Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Cuantísimo tiempo sin hacer vídeo Bueno, mentira El domingo, el domingo subí un vídeo Del pan, hacerlo Porque quedó súper bueno, quedó muy rico Muy rico, muy rico, o sea que os recomiendo mucho Que lo hagáis, porque la verdad Que el pan quedó exquisito Hubo una chica que me preguntó Que tenía panificadora Pero lo aclaro ahora y acabo Un vídeo porque a lo mejor esta chica no me ve en el otro canal Yo lo aclaro en el otro canal, pero a lo mejor la muchacha No me ve, entonces yo de todas maneras le escribí Pero me parece que le escribí a ella Sí, me parece que sí Bueno, la cuestión Que la panificadora a mí me pica Cuando hace el primer levado, cuando hace el segundo Y cuando finaliza ya que va a hornear Entonces Cuando finaliza que va a hornear Pues lo que yo hago Es quitarle las palas Se pueden quitar las palas y se pueden dejar como quedáis O sea, no pasa nada Lo que pasa que yo bajo Me gusta más porque luego Cuando la vas a quitar Cuando el pan ya se ha hecho Se te rompe todo el pan por debajo Y no me gusta Entonces yo lo que hago Que siempre Cuando me pita la última Pita la final Que es cuando ya se supone Que el pan ya acaba O sea, que el pan ya va A ver si lo digo O sea, cuando el pan ya va a hacerse O sea, que se va a hornear Entonces cuando pita la pita la final A mí me pita tres veces En la primera En la primer levado En el segundo Y al final Cuando ya va a hornear ¿Vale? Entonces yo ya ahí sé Pues que Que ya puedo quitar las palas Y es por eso que las quito Alguna vez las he dejado Pero bueno No pasa nada Pero bueno Yo bajo mi punto Yo prefiero quitarlas Vamos Y es eso Tú date cuenta que hace pitidos Yo no sé si tu panificadora Será de líder Pero si es como la mía Tiene que hacer pitidos Seguro Seguro Y si no me hace dinero de instrucciones Se lo pone también Bueno Diréis Y esa mujer ¿A qué viene ahora? Bueno Pues vengo con productos terminados ¿Vale? Productos terminados Que tenía unos poquitos ya bastantes Y digo Bueno pues lo voy a hacer Porque si no se empiezan a acumular Y luego es un desmadre Bueno Pues vamos a empezar Productos acabados De higiene corporal Y de casa Y de hogar Bueno Os cuento el desastre Que me ha pasado esta mañana Porque es que a mí me pasan desastres Desastres muchas veces Por las prisas Me pasan desastres Yo tenía Las pastillas estas De mercado Esto está maldito Los digo yo que está maldito Las pastillas de mercadona Estas De lejía ¿Vale? Y de vez en cuando Iba echando una Cuando fregaba Le echaba una O en el baño En el váter Le echaba una Por la mañana Bueno la cuestión Esta mañana he ido Y esto hace tiempo que lo tengo Esta mañana he ido Y cuál ha sido mi sorpresa Que he ido a echar una He ido Iba a echar dos He escogido una Iba a echarme otra en la mano Y se me han caído Todas las pastillas Al baño Todas Me he quedado sin pastillas Lo que no me pasa A mi preciosura No le pasa a nadie Pues se me ha caído Otro frasco de pastillas Bueno Entero no estaba Pero tampoco estaba vacío En fin Que sí que me ha gustado Pero evidentemente A mí me gusta más Lo que es la lejía De toda la vida La lejía del chorro Echan la botellita Y el chorro Las compré para probar Y bueno Ahora las tenía ira Estaba ya gastando Para fregar Para el baño Y todo eso Pero me gusta más Lo que es la lejía Que no digo que no desinfecte Ni nada Yo no digo nada de eso Simplemente que yo Bajo mi punto de vista Prefiero lo que es La lejía normal De toda la vida En garrafita Lo he echas Y punto terminado ¿Vale? Y nada Pues sí Me ha gustado Porque no está mal Pero Prefiero la lejía de siempre Y eso lo venden En Mercadona Y el desastre Si no todavía A día de hoy tendría pastillas Pero es que me he quedado Sin pastillas ¿Lo veis? La lejía WC Esta de aquí WC Esta tarde estoy espesa W5 ¿Vale? Que es de Lidl Es lejía perfumada Con detergente Dos en uno Lejía más detergente ¿Vale? Bueno Yo siempre que voy Pues compro esta O compro la otra O compro de Mercadona O compro de Lidl O compro de Día Depende ¿No? En esta ocasión Pues me cogió en el Lidl En el Lidl Y la compré en Lidl Que es el que está bien La lejía Ya sabéis Y todo eso Van estupendas Bueno ¿Qué más? Pues nada Tenemos aquí el Formil Que es el detergente De Lidl Me encanta Viene en cápsulas Huele súper bien O sea Es una pasada A mí me gusta mucho Y si veis aquí Es para Doble color O sea Es para ropa de color Y todo eso Pero la verdad Es que está súper bien Está este Y hay otro Que me parece que es azul O verde Ah no me acuerdo Si es verde o azul Pero bueno Hay otro Y está muy 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 bien Os lo recomiendo mucho Este es La cápsula es moradita Y azul Moradita y azul Sí Lo veis aquí Y está súper bien O sea Que os lo recomiendo muchísimo Tiene Para 20 lavados Y yo es el que estoy usando últimamente ¿Vale? Me gusta bastante Cada vez que voy a Lidl Pues cojo y compro Porque la verdad Es que me gusta mucho Vale Luego esto Esto lo compré Es de la marca Bonte Es para rellenar Los dispensadores de jabón Del baño ¿Sabéis? Cuando para manos Y todo eso Bueno pues compré este Porque la verdad Es que sale muy a cuenta Tiene su taponcito Viene lleno Tiene 500 mililitros Hace muchísimo jabón Hace muchísimo jabón Y la verdad Es que me gusta bastante O sea Que esto Os lo recomiendo mucho Porque yo uso otros Otros De cualquier marca Que no sean así Y No hacen tanto jabón Y este Es que te echas una gota Y sale un montón de jabón En las manos O sea que me encanta Y valen 80 céntimos O así Tiene 500 mililitros ¿Vale? Mira aquí lo pone Que es para ¿Lo veis? Aquí tiene el frasco Y esto ¿Vale? Bueno pues de la marca Bonte Pone Ecopack Ecopack ¿Vale? Vale Pues esto ¿Qué más? Bueno pues El Suavizante Concentrado Con microcápsulas De día Ese es el que estoy usando Han salido Dos o tres Aromas más Ahora De nubes blancas Me parece Luego otro Que es de coral Y la verdad Es que a mí me gusta Uso este azul Ahora he comprado El blanco Tenido el rosa Fuxe también Y la verdad Es que huele Muy 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 bien Y vale un euro y pico Así está muy bien De precio ¿Vale? Os lo recomiendo muchísimo De la marca Día Que os voy a hablar De este agua micelar Me encanta Es agua micelar Garnier Con aceite O con aceite ¿Vale? Es maquilla Limpia y nutre Me encanta Preciosuras O sea Es una pasada Venía en un pack La compré en Primor Y venía en un pack de dos Y tengo la otra ahí también Que la estoy usando Pero es que me encanta O sea Y es un aceite Que enseguida se seca O sea No te penetra No te No te Quedas toda sucia O manchada De grasa No, no, no Esto es una pasada Mis preciosuras Es una pasada O sea Que Os lo recomiendo Este con aceitito Desmaquilla Super bien Super rápido Y me ha encantado Bueno ¿Qué más? Con las toallitas Más de El Día Compré una oferta Y he ido gastando Gastando Y tengo todavía Me queda un paquete ahí entero Estas son las que estoy usando Últimamente A veces usaba Las del Mercadona Dependiendo de Donde vaya a comprar Y lo que necesite Si en ese momento Yo necesito Pues Las toallitas Pues las compro Donde lo pille En el momento ese Bueno Después tengo el Champú este De la marca Svaz Svaz Es Barkov Que está muy bien A mi hija le gusta bastante Yo os lo recomiendo Está también el suavizante Que también lo tenemos Y va muy bien Tanto una cosa como la otra Este es de De óleo Nutritivo Champú O sea que Os lo recomiendo Esta marca es muy buena marca Y la verdad es que está muy bien ¿Qué más? Bueno Me compré este perfume Lo he usado Ya lo he empezado a usar Tengo las manos Que se me cae todo Mis preciosos ¿Qué es lo que está pasando? Lo empecé a comprar Lo empecé a comprar Que tal De más espesa Tengo yo Lo compré El Lidl Es el perfume este Que pone de menta Y verbena Aguas frescas Huele súper bien Hoy lo llevo yo Sí Hoy me parece Que lo llevo yo puesto Huele súper bien Es una agua fresca Tampoco pretendamos Que sea como un perfume Porque no Es una agua fresquita Para el verano Yo me lo compré de mente Huele muy 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 bien Incluso me compré otro Me compré dos Porque huele súper fresquito Ahora para el verano Para las noches del verano Para los días Después de la playa Claro que sí Mis preciosuras Yo parezco la chica del anuncio Si me pagaran por producto Enseñad Imaginadse vosotras Millonaria Seríamos todas las chicas Que enseñamos productos Bueno Pues nada eso Que os lo recomiendo Este perfume Lo que pasa Que yo sé que es una cosa Promocional Que no está siempre O sea que cuando se acabe Se acabó Perdonad los gritos Pero es que la gente Tengo la ventana abierta Porque si no Me ha chicharros de calor Pero la gente Le da por chillar Bueno Es que vamos a hacer Cada uno le da por una cosa Bueno Pues nada esto ¿Vale? Os lo recomiendo Había Me parece que Cuatro o cinco Aromas Y yo me cogí este Valían cuatro con noventa y nueve Si sale Compradlo Porque huele muy bien Vale ¿Qué más? Este De Fa Gel Me encanta Huele totalmente a verano A coco A cosita veraniega Me encanta Huele muy bien O sea te lo pones No es aquel aroma a coco Que dices Madre mía que empalagación No, 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 no Huele divinamente Divinamente Os lo recomiendo De la marca Fa Coconut ¿Vale? O sea lo recomiendo Porque la verdad Es que está muy Muy, muy bien El taponcito es verde Con el taponcito de arriba En azul O sea que Compradlo Porque os gustaba Para el veranito Para ir fresquita Y oler bien Os gustará ¿Qué más? ¿Cómo no? De la marca Bonté Gel de ducha De melocotón Y náctarina Me encanta Me apasiona Lo sabéis De todos los Productos acabados Que hago Me encanta Me encanta Y me encanta Y me encantará Porque es que huele súper bien Huele fresquito A ver es pequeño Para el precio Pero Yo un caprichito Si que me lo doy Porque esto me encanta Y tengo ahí bastante Todavía por gastar El que más me gusta De todos los que he probado De todos los olores Es este Este es el que más me gusta El color naranjita O sea que os lo recomiendo También de la marca Bonté Cuando se ha oferta A veces cuesta 50 céntimos Y tiene 300 mililitros Ya sé que es pequeñito Pero bueno Un caprichito Porque a mí me gusta Y un aromita Cuando te estás bañando Perfecto Bueno Pues nada Con lo recomiendo ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo yo por aquí Vale Os enseño El limpiador Desengrasante De Marsella De la marca Día Es jabón O sea Tiene jaboncito O sea Está muy bien A mí me gusta mucho Deja un aromita Muy bueno en la cocina Lo único que si le echáis Por ejemplo Yo le echo Y cojo el estropajo Y a veces le pongo Un pelín De lavaplatos Nada Un pelín Echa muchísima espuma Porque esto es muy jabonoso Entonces Tener cuidado Porque a la aclarar Cuesta Pero limpia muy bien Lo deja todo muy perfumadito Y me gusta mucho Si veis Ah no Está bien apurado No hay Y cuesta baratito ¿Vale? De la marca Día Taponcito rojo De la marca Marsella De la Aroma Marsella O sea Que os lo recomiendo Vale El ambientador este De Isla Blanca Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esto es el perfume Es el clon Del perfume Es azul o verde Que venden en Mercadona Que se llama 92 O 602 O algo así Sabéis que hay uno rosa Y hay uno que es azul Bueno pues huele igual 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 Que esto Es una pasada Y me ha gustado mucho Porque el de Orquídea Ya no lo hacen Se ve que lo han retirado Porque ya no lo tienen Yo fui a comprarlo Y por eso cogí este Pero me encanta Es un aroma Que huele Ya no tienen Yo te lo apuro mucho Ya no tienen Bueno pues Isla Blanca Os lo recomiendo muchísimo Olerlo Porque os gustará Os gustará ¿Qué más? Vale Yo compré dos pastas de dientes En En el Alcampo Y las que estoy usando Si que me gusta Es sabor fresquito Es esta de aquí Con plantas Dentrífico Fluor Vale Pues es esta Vale Lleva la Esta de aquí O sea que os lo recomiendo Compré dos Me costó súper baratito Y va bien Te deja la boquita fresca Y la verdad es que a mi me gusta Como queda Como va Bueno pues eso Como me pilla Como me pilla El Alcampo lejos Pues no No suele ir mucho El Alcampo Bueno Limpia hogar Gel perfumado Vale Ese es el que más me gusta Estoy probando ahora Uno del Mercadona Que es para limpiar los baños Que pone limpiador de baños O algo así O para limpieza de baños No me gusta No hace casi espuma Y a mi me gusta Que los productos Que a lo mejor no limpian tanto Puede ser que no limpien tanto Los productos ¿No? Porque hagan espuma No quiere decir que limpien mejor O es como los geles No porque tenga mucha espuma Limpian bien A lo mejor hacen menos espuma Y limpian mejor ¿No? Pero yo tengo una sensación Que si no hace espuma No está limpio Es una manía que tengo Y como un producto No haga espuma Yo no lo quiero Por mejor que limpia Que el de espuma Pero es que no lo quiero No lo aguanto No puedo O sea es una manía que tengo Persecutoria No puedo con ese producto Y el de Mercadona Hace muy poquita espuma O sea casi nada ¿Vale? Entonces a mí no me gusta Y ese no lleva lejía Este que yo compro en día El limpiador gel perfumado con lejía Me encanta Este me gusta mucho ¿Vale? Este es el que uso siempre yo Lo que pasa es que Pero ve el otro Pero en otra ocasión Hace espuma Y a mí no me gusta Yo me gusta una cosa perfumada O sea que os recomiendo Este 100% De la marca Día Huele súper bien Vamos Yo cuanto más espuma haga Más satisfecha estoy yo Que ya os digo Que no será lo que toque Porque a lo mejor Cuanto menos espuma haga Más limpia Que sí que sí Que yo no digo que no Pero bajo mi punto de vista Y bajo lo que a mí me gusta Yo tiene que hacer espuma Tanto un jabón Como un champú Como un gel Como todo Espuma Si no hace espuma para mí No limpia Bueno ¿Qué más? El producto este de Fairey Del frega Del sí Para fregar los platos Que cuestan un euro Pues sí Cada vez que hay ofertitas de esas Los compro Y a mí me gustan muchísimo O sea que os lo recomiendo También bastante Ahora me parece que había Lidl en una oferta de estas De Fairey De así De este formato Os lo recomiendo ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Bueno De la marca Fah Esto es un gel Que lleva incorporado La crema ¿Vale? Para la gente que no quiera O le dé pereza A mí Hablamos de mí ahora mismo Yo me da mucha pereza Después de bañarme Tenerme que poner crema Pero muchísima Lo hago Pero lo hago a fuerza Porque no me gusta O sea No me gusta ponerme crema O sea Lo odio No me gusta Entonces Una buena alternativa Es esto Sé que en el mercado Hay muchos de estos Bueno Pero este me encanta O sea Te deja una piel Súper cuidada Súper suave Huele muy bien Huele muy bien Y me gustó muchísimo O sea Que os lo recomiendo De la marca Fah Bueno Pues esto De la marca Fah Jabón Jabón para O sea Es gel de baño Con crema incorporada Bueno Pues este lo recomiendo De esta marca Mirad que colorcito tiene Rosita con más fuerte Por aquí Y Lila Bueno no Parece Lila Pero no Lila Es como Rosita fuerte Perdona Os lo recomiendo Vale Luego estas compresas De la marca Volte Con alas Viven 10 Si me gustan Son extra largas Me gustan bastante 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 O sea Que os lo recomiendo También Que más La baby cream De la marca Volte He probado muchas He probado de Lidl He probado de Mercador Y la que más me gusta Es la marca Volte Me gusta muchísimo Este baby cream Es baby cream Es 6 en 1 Pero a mi me gusta Vale En este color no Porque lo he cogido Un color un poquito más fuerte Que es el que yo siempre usaba Pero esta vez Quise probar esta Y no Prefiero el otro color Que es más fuertecito Más que anda morenito Y Que me gusta mucho La textura que tiene La cubriento que tiene Todo me gusta O sea Lo recomiendo Vale casi 4 euros Y está muy 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 bien La marca Volte Que más A ver Este acondicionador reparador De la marca Ciel Me encanta Ya se me ha acabado Tengo que ir a comprar más Porque es que me encanta Tanto el shampoo Como el protector de calor Como el acondicionador Vale Me gusta absolutamente Todo de esta gama Ciel Y ahora también han sacado laca Me parece que era laca Lo que vi el otro día yo O la han sacado Y ya estaba Pero yo me fijé Y había laca De la misma marca O sea Os lo recomiendo muchísimo Compradlo Porque os va a gustar Vale muy baratito Vale no sé si es un euro 40 Un euro 50 O algo así Compradlo Porque os va a encantar De la marca Ciel Acondicionador reparador Va a gustar ¿Qué más? Ahí se va a ver todo Bueno Estas compresas De la marca Al campo Pasa que eran muy pequeñitas Eran chiquititas No eran salvadlip Pero Es lo siguiente Al salvadlip Lo siguiente Un poquito más grande Muy chiquitita Si no Muy fina Para mi punto de ver Es muy finita Pone ultra finas Claro que ya lo pone a palabra Pero Es muy fina No me Eso para ya ya De lo último Y todo eso Si pero Para mi punto de vista Es muy finita Necesito cositas más Que estén más grandes De la marca Al campo Pasa de dientes colgate A mi hija esta pasta de dientes No le gustó De la marca Herbal No le gustó De la marca Colgate Perdón Herbal No le gustó No me digáis por qué No tengo ni idea No le gustó Es de la marca Es marca buena Pero no le gusta No sé De la marca Colgate Herbal 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 Vale Este desodorante Tulipán negro Ozono Producto Protec Producto no Me encanta Lo compro en Primor Y me gusta muchísimo Esta última vez me hicieron descuento Me gusta muchísimo Huele súper bien Huele muy bien No sé decir a qué No sé deciros a qué Pero huele súper mega bien Me encanta Es así azulito Todavía queda un curín aquí de nada Pero ya no se puede apurar Veis es así Pero es que huele tan bien O sea es que me encanta A mi hija le encanta A mi hija le encanta también Entonces ya tengo otro en uso Que lo compré Y vale eso Casi dos euros Vale O dos euros y algo Pero esta vez me hicieron un poco de descuento En primo los compro yo Pero este producto San todas las perfumerías O sea que eso no hay duda ninguna Que sean todas las perfumerías Os lo recomiendo muchísimo Probarlo Y a ver si os gusta A mí es que El tulipán negro De toda la vida Ya sabéis que es uno verde Ese me encanta también Y este Desde que lo hemos probado No queremos otro Vale Y te dura Lo usamos en mi hija Y yo Y dura Enormemente Y yo me lo pongo para trabajar Que yo sudo muchísimo trabajando Y me va muy 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 bien Luego tengo otro desodorante Que ya lo enseñaré Que es de la marca Alcampo A mi jamás O sea jamás Un desodorante Yo a ver Yo tengo el sudor Que casi no huele Pero yo sudo poco Yo no soy de las personas Aquellas que sudan y sudan No Yo sudo poco Y cuando sudo Yo no noto que huela Ni yo Ni la gente que vive en mi casa Bueno pero es que sudo muy poco Entonces yo Con cualquier desodorante Siempre me ha ido bien Vale Pero compré uno en Alcampo Y eso es horroroso Un día llega a mi trabajo Y yo misma me olí Y digo Pero esto que es Y me había hecho ese desodorante O sea que para el verano Ese desodorante Cero No los voy a tirar Porque me dan pena tirarlo Ya los he comprado No los voy a tirar Los usaré para el invierno Que yo no sudo Porque no sudo Pero no se suda más Pero con esto me protegía Y a mi hija también Y a mi hija le pasó exactamente lo mismo Se echó ese Y fue al colegio Y dice Mamá Un olor a sudor Digo Ese del campo O sea digo No lo voy a tirar Porque es un La penita La penita San enteros Y tengo dos además Lo usaré para el invierno Cuando no sudemos tanto Y para eso lo gastaré Pero ya de esos dos Os hablaré ya Cuando los haya gastado Bueno pues nada Que estos han sido Los productos terminados Espero que os hayan gustado Ya sabéis Si os han gustado Dedito arriba Suscribirse al canal Besitos para todas Mis chicas y mis chicos Ya sabéis que tengo Otro canal Que se llama Ventana indiscreta Para mis chicas Que entran nuevas Y chicos Y no lo saben Os recomiendo Que vayáis a Ventana indiscreta Os va a encantar Os va a encantar Que es La vida loca de Ana Todos los días Una cosa nueva Todos los días Una historia nueva Y mis chicas Las tengo enganchadas A Ventana indiscreta Claro que sí O sea que Pasaros por Ventana indiscreta Que yo os espero A todas y a todas Y veréis que lindo grupo Hacemos Somos ya Cuatro mil personas Cuatro mil y algo Cuatro mil Sí cuatro mil Cuatro mil personas O sea que os espero A todas y a todos En Ventana indiscreta Y os abro yo mi ventana Para que todos y todas Puedes entrar Os mando un besito Súper fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo